La mención, no pues yo les diría que prefiero estar detrás de de cámaras y que La gente quiere que te participe, vamos Con cintillo y todo se la vamos a poner, ahí está Con cintillo y todo, vamos, diga Que la gente envíe el 3939, vamos Ahí está, vamos, a ver No pues Viva la Mañana está en su décimo aniversario Envíen sus mensajes de texto con la palabra Viva el 3939 Entre más mensajes se envíen, más oportunidades tienen de ganar Hay muchos premios, hasta 10 mil quetzales Así que apresúrense, no se pierdan Esta oportunidad de Celebrar con nosotros Yo siempre digo Me sentí a olvidar ¿Para qué pericle he subido hoy? ¿Para qué te lo maté mejor? ¿Para qué te lo maté el corredor mejor? Yo estoy seguro, pero lo hacen muy bien Esa es la actitud y eso es lo que nos gusta Por WhatsApp vamos a recibirlo Bueno, muchas gracias Alejandro Bueno chicos, nos vamos a China porque hicieron el cordón más delgado del mundo ¿Cómo se tornó el cordoncito más delgado? No, el condón, perdón, el condón China rompió el récord del condón más delgado del mundo Cuando una marca financiada por Hong Kong anunció su medición condón de goma látex De 0,036 milímetros el 20 de febrero La herramienta de anticonceptivos ultra delgada Es más delgada que la última fabricación japonesa Que era un condón mucho más delgado Porque vieron que muchos se quejan que si la sensibilidad, que si el cordón No se siente exactamente lo mismo Pero la carrera por el condón más delgado puede plantear problemas de seguridad Integrantes de la compañía dijeron que se ha llevado a cabo un sinnúmero de pruebas De estrés en el producto durante el periodo de nueve meses Y el administrador de registros ha indicado que hay mucha competencia Porque las empresas quieren como adelgazar y adelgazar y adelgazar y adelgazar el condón ¿Verdad? Y luego una serie de pasos El ultra delgado 001, condón de látex, de cauzo natural Fue anunciado como el condón más delgado del mundo Y ya están, bueno, dentro de poquito Que le quieren colocar sabores, ¿verdad? Y todo lo demás Así que, ahí va, color, bueno, colores me imagino que tendrán Pero si es un condón muy, muy delgado, ¿verdad? Ahí está Y lo están probando Siempre innovando, ¿verdad? Sí, siempre innovando En China, en Japón, ya sabemos que son innovadores Y sin importar qué De verdad lo importante que es el utilizar el condón Muy bien Use condón Muy bien Bueno Vamos a dar vuelta de página a la mañana Vamos Alejandro, venga Véngase Alejandro, por favor, sálvenos de esta Se supone que yo rescate el tema Muchas gracias Vamos condón Alejandro Vamos condón Alejandro Condón Alejandro No sabes lo que me molestaron de niño con el apellido Pero pruebe, pruebe la parte del caramelo, pruebe la que se ve que está muy buena Si la logro despegar de ahí No, 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 pruebe la también Ahí está Quédate con el plato Ahí está Pruebe la ahorita Pruebe la porque lo rico es la parte del caramelo Lo rico es la parte que vos crees que me pase lo del tiempo real hace un rato Ahí está Vamos Muy bien Ya me están manchando a todos Esto va con todos Esto no se puede No puedo hablar No, eso se puede No Tiene un diente ahí que se ve bien colocado Lo que nos faltaba, un diente aquí Lo que faltaba era un diente ahí Bueno, cuéntenos, ¿qué nos trae Poporopos el día de hoy? Poporopos, una de las películas más esperadas, más nominadas y súper, súper, bueno, súper oportuna también Porque justo antes de que se premien los Oscars este domingo Estamos a dos semanas ya A dos semanas, no, a una casi A una, a una, a una Viene por fin Escándalo Americano, American Hustle, que pues como les digo es una de las más nominadas Vamos a ver un par de imágenes Ya la vi, está buena, ¿eh? ¿Qué te pareció? Se estrenó hasta hoy Bueno, vamos a ver Recar La vi, por y Netflix exactamente Pagando una suscripción muy sencilla Bueno, bien sabemos que está protagonizada por algunos de los actores más talentosos Perdón, este es 12 años esclavo Bueno, también se estrena hoy 12 años esclavo 12 years of slave La película que nos dio a reconocer a Lupita Nyong'o, por ejemplo La que está nominada a mejor actriz Y que también cuenta con el reparto de Michael F. Bender De Chiwetel E. V. Ford Este actor que es impronunciable, ¿verdad? Paul Yamari y demás Cuenta la historia de los años previos a la guerra civil en Estados Unidos Y como Solomon Northrup es un hombre negro libre que vive en Nueva York Secuestrado y vendido como esclavo Solomon deberá luchar no solo por continuar vivo Sino también por preservar su dignidad Frente a la crueldad de su amo, que es Michael F. Bender Su esperanza alimentada por los inesperados gestos de amabilidad y ayuda No le abandonará a lo largo de la odisea de 12 años como esclavo Ya era libre, imagínese, ya era una época en la que se estaba superando ese tema Y él queda de esclavo 12 años más Mucha gana ver esta película Sí, la verdad es que La verdad es que quien lo rescata Quien lo rescata de esta etapa Quien le sirve de ayuda en este punto Es un personaje interpretado por Brad Pitt Así que el elenco es bueno El elenco está bien La película se ve muy buena Lupita Nyong'o es la revelación de esta cinta Vamos a ver qué es lo que pasa con los Óscares hoy en Semana Entrante Hoy se estrena en Guatemala En Guatemala En Guatemala, sí, en Estados Unidos en diciembre o en noviembre Y ahora sí, vamos a hablar de Escándalo Americano Que es una lucha entre mafiosos y ya sabes, está ambientada en los años 70 La gran estafa americana se le llama también a esta película en otros lugares Escándalo Americano es el título en Latinoamérica para la película Cuenta la historia de un estafador brillante que es Irving Rosenthal, que es Christian Bale Que junto a su estuta y seductora mujer, que es Sidney Prosser, que es Amy Adams Es obligado a trabajar para un tempestuoso agente del FBI, que es Charlie Cooper ¿Cómo lo dice? ¿Aquí suena el arpa? Aquí entonces suena el arpa Martin McConaughey, pero fíjense que él está nominado por otra película Sin embargo, Christian Bale creo que fue el gran perdedor de las nominaciones, digamos Tal vez merecía estar en este grupo, pero bueno, ahí está la película El mismo director que los dirigió ahí los dos el año pasado, ¿se acuerdan? con Silver Line and Playbook, que era la de Bradley Cooper y Jennifer Lawrence, así que es muy probable que esta película dé mucho más de que hablar, se estrena hoy en Guatemala Eran las dos opciones que valía la pena destacar, porque hay otros estrenos para hoy en Guatemala Pero estos son los dos peliculones que la gente tiene que ver Porque están nominadas, hay que ver los antes de los Oscars ¿Verdad? El miércoles se las recomiendo, fui a ver la película de Diana Está muy bonita Me pareció aburrida Me pareció aburrida No sabe que ha hecho una película, esta chica va muy bien Se llama Diana Historia de Noticias Y True Hollywood No, está muy bonita la película Dicen que está bonita Yo la empecé a ver en un avión y aburridísima, me pareció aburrida No pasaba nada, pero no sé si yo por mi miedo a viajar en un avión no le estaba poniendo la atención que merecía Pero no, no le... Sí, no es una película que tenga acción, no es una película que cuenta exactamente la historia o la parte que no conocemos del verdadero amor, como le dicen de ella Una parte, porque muchos se criticaron, a ver si es la historia real o no de... Porque no es el romance con Alfayé, es el otro No, Alfayé sale, Dodi sale al final Claro O sea, no sale... En Diana Nostra se puede ver, se puede ver Está bueno, muy bien Al rato les tengo que contar Bueno, fíjate porque Pamela nos trae ahorita muy buen consejo, chicos Ustedes, ustedes tienen vestidos negros, obviamente, ¿verdad? Ah, esencial Esencial, que no pueden pagar el vestido Yo no lo he comprado Exactamente, que no puede estar a viva a la mañana, pero que puede estar en cualquier momento del día, ¿verdad? Bueno, Pamela Paz nos enseña, gracias a Cotex, que siempre está presente y que acompaña a las mujeres en las etapas más importantes de la vida Justamente tips muy, muy interesantes En este caso de cómo poder utilizar muchas veces un mismo vestido Pero que se vea difícil Vamos Cotex presenta Belleza y Más Hola a todos, soy Pamela Paz Y hoy quiero que utilicemos un poco la imaginación Hagamos de cuenta que vamos a salir Pero cargamos nuestro vestido negro favorito ¿Cómo hacer para que luzca más? Toma tu vestido negro favorito y un par de accesorios brillantes y cambiarás totalmente tu apariencia Si tienes un almuerzo formal, puedes agregarle una chaqueta de color rojo a tu vestido negro y te verás totalmente diferente Agrega un cinturón brillante a tu vestido negro para darle brillo a tu vestuario para tensuar tu cintura Ata un pañuelo de colores alrededor de tu cuello para romper con la monotonía del color negro También puedes atar una bufanda alrededor de tu cintura en lugar de un cinturón y así darle un aspecto más inusual Agrégale zapatos de color a tu vestido negro, preferible si son de tacón y de colores vivos como el amarillo, el rojo o el azul Y si no quieres lucir un escote muy pronunciado, ponte una camiseta de color sin mangas debajo de tu vestido y te verás mejor No hay nada más básico que un vestido negro en el clóset de una mujer Ahora ya sabes con qué combinarlo para darle vida a tu vestido favorito Soy Pamela Paz, hasta la próxima Cotex presentó Belleza y Más Muy bien Pamela, miren que rápido Ah, y yo aquí estaba tomando nota Y es que todas tenemos un vestidito negro, le ponemos un pañuelito, un cincho y vamos cambiando diferentes looks Gracias Pamela y gracias Cotex Muchas gente a veces, muchas chicas se están de negro por la calle ¿Qué? ¿Te pasó algo? O sea, ¿pasó algo en tu familia? No, no, pero el look sencillamente es elegante Muy elegante Con el detallito Con zapatos, sobre todo, porque con esta promoción no vea que no es la promoción del año, ¿sí o no? Ajá, yo ya estoy participando, así que van tarde porque yo me quedo con estos zapatos por un año Usted también puede participar, ¿qué tiene que hacer? Comprar dos productos Cotex en cualquier supermercado Y llevarlos a cualquiera de las tiendas MD que hay por todos lados y en el centro comercial que más nos encante Allí nos van a ver un raspable, lo raspamos e inmediatamente podemos ganar algunos de los 28 mil premios que hay Imagínense, y ese cuponcito lo llenamos con nuestros datos, lo depositamos y empezamos a participar para poder llevarnos zapatos hasta por un año Sí o sí tenemos que comprar Cotex todos los meses, ¿por qué no hacerlo ahora? Comprar una buena cantidad y empezar a participar en esta excelente promoción A comprar entonces productos Cotex, dos son los que tenemos que llevar a cualquier MD Nos van a dar nuestro raspable e inmediatamente, en ese momento podemos empezar a ganar uno de los 28 mil premios 28 mil premios 28 mil premios Productos Cotex, zapatos MD, en fin, muchas sorpresitas para la gente Creo que ayer nos acompañaba la gente de Kimberly acá y nos contaba justamente que ya desde el primer fin de semana Las chavas estaban esperando para ir ya a hacer sus cajes inmediatamente, ¿verdad? Sí, imagínense que oportunidad, zapatos por un año 28 mil premios y como dice Anitza, o sea el momento perfecto para aprovechar, para almacenar Porque siempre lo necesitamos, pero a la vez participar en este gran sorteo Y si hubieran dicho mil premios, uno dice ya Wow, wow 28 mil premios Es una locura Además desde las cajitas, los empaques, todo está muy bien pensado, ¿no? Si identificamos Evolucionado, ¿no? Totalmente Totalmente Bueno, vamos a hablar de espectáculos y a los compañeros Atención, no se muevan ahí los que hoy están celebrando cumpleaños Porque ya se vienen los compañeros en un ratito nada más Contanos entonces cómo estamos con los espectáculos, Alejandro, otra vez De la serie de televisión que catapultó a la fama Johnny Depp, que era 21st Jump Street, ¿se acuerdan? Sí Inspiró una película en 2011 Pero ¿cuántos años tiene? Con Shane Interom, no, la película es de 2011, o sea, se inspiró en la serie Pero ¿la serie cuánto tiene? Uy, de los 90 De los 90, por ahí, ¿verdad? De los 90, por ahí No, hombre, no, no, no me adelanten la información mucha, todavía no vamos por ahí Vamos con la primera nota, con la tercera nota, por favor Vamos a hablar del trailer de la secuela de 21st Jump Street, ahora es 22nd Jump Street O sea, para que vean que Jonah Hill, que está nominado al Oscar este año por el Lobo de Wall Street Y Shane Interom, vuelven a enfundarse el traje de policía Esa pareja, estos policías, ya sabes que a veces esas películas siempre nos reflejan una pareja de policías Donde uno es más torpe que el otro Y a veces el inteligente también hace sus metidas de pata y todo esto Pues ya está un pedacito del adelanto de 22nd Jump Street So now this department has invested a lot of money to make sure Jump Street keeps going The only problem is the Koreans bought the church back So we're moving you across the road to 22 Jump Street You two sons of bitches are going to college Fuck yeah What? I'm not going to take a shit the entire time we're here We'll go around to classes and activities, ask around about the drug, find out who the dealer is Do we look older or does everyone in college look like babies? Pues bueno, ahí está un pedacito de lo que va a ser esta película que se estrena en Estados Unidos Para un sector está perfecto, ¿verdad? Parece de junio, sí, es una comedia muy, muy eslovena El humor que a los gringos los hace doblarse de la risa es este tipo de película Pero a veces dan ganas de ver una película que no haga pensar Que no haga pensar mucho, ¿verdad? Si no, no quiere reírse entre este viernes, no debe pensar, solo pongamos una película Y aparte este... Nominado al Oscar este ahorita por segunda vez Estuvo nominado hace dos años por Moneyball y ahora por el logo de Wall Street ¿Qué ha gastado? Sí, está bastante... Yo creo que está como diciendo, ah no, ya me están nominando, mejor voy a adoptar a otros papeles Está bien, vamos a ver lo que pasa Vamos a ver si Shakira logra repetir el éxito de su canción con Rihanna Ahora la grabó en español